Va a recibir la pelota el jugador cedido por el Madrid, el público le pita en cara a Adriano, se deja la pelota atrás, se dejó la pelota atrás, se la llevó Leo Messi, ahí está Messi, tiene tres jugadores que le rodean, sale de la presión Leo, el público, lógicamente...